Y te doy las gracias por los buenos momentos y por segundos más. Pasar el diablo, por viejo que por diablo. 9.33, 9.33 minutos de la mañana y comenzamos una nueva semana, un nuevo capítulo, un nuevo día con este caluroso 15 de enero que llega a nuestra vida, a nuestros corazones y nos hace decir la mañana secreta una vez más desde los estudios de Cinecon Radio partiendo después de un fin de semana intenso, de un fin de semana lleno de emociones por acá por Cinecon en donde fuimos, en donde presenciamos, donde fuimos parte de una experiencia inolvidable porque Mutrun no solamente tocó en su versión Unplugged, no solamente tuvo esos más de 50 minutos no solamente llenó la sala, no solamente quedó gente afuera sino que la energía dispuesta por estos cuatro músicos fue desbordante verdaderamente las personas que estuvimos acá lo disfrutamos a Concho esta vuelta de los Cinecon Unplugged acá en la sala Cinecon y buenísimo, muchas gracias, les agradecimos todo el tiempo lo hacemos de nuevo a través de la radio muchas gracias Mutrun por haber entregado ese maravilloso trabajo acá en Sala Cinecon el viernes recién pasado y después de eso, siguió la cosa porque en el secreto de hoy Cinecon estuvo de pelusa así que tuvimos un día lleno de música qué bueno, estuvo muy bueno y después el sábado por si fuera poco hubo tres grupos más en el secreto de hoy Cinecon Acorofobia, Matadero y Lance así que fue un fin de semana lleno de actividades artísticas hágale pues, usted no se quede en la casa disfrute Constitución durante este periodo de verano tiene muchas actividades más nos gustaría que use mucho más culturales pero hay, hay varias que se están haciendo así que usted busque la cartereta métase a, no sé, quién tendrá eso la Municipalidad de Constitución por ejemplo en su Instagram o acá en Cinecon que vamos a seguir haciendo actividades todo el tiempo hay una sala de exposiciones que está acá habilitada por ejemplo, para que usted venga a conocer el trabajo de los artistas plásticos mauchos y mauchas así como están acá en Cinecon también están ahí en Patio Pinto y en otros lugares más donde se vive el arte y donde estas personas están súper contentas y dispuestas a demostrar su trabajo por supuesto también está esta muestra permanente en el pasillo del Portal Luciérnagas en donde se encuentra nuestro oficiador porque adentro del Portal Luciérnagas terminando ese pasillo lleno de colores de paraguas, de obras de arte como les contaba está el secreto Vice Cinecon porque el secreto Vice Cinecon está abierto para ti todos los días de lunes a domingo non-stop con comida buena para que celebre la vida con gusto gustosamente comiendo rico, rico, rico y saludable porque el secreto Vice Cinecon no solamente tiene lo que ya conocemos en la tarde como son las burgers los nuevos formatos de sándwich con este pan maravilloso que también por supuesto es de nuestro proveedor de panes y masa azul y pan sino que también por supuesto tiene este menú todo el día esta posibilidad de comer rico desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche siempre voy cambiando la hora de la 11 a la 11 entonces tenemos ahí una gran variedad de proteínas por ejemplo si quieres comer tu menú puedes ponerle pavo a la plancha pescado a la plancha pollo a la plancha carne en su salsa hamburguesa de lenteja o la típica clásica hamburguesa que va en el sándwich también la puedes pedir dentro de las proteínas para empezar a armar tu plato después por ejemplo en acompañamiento tenemos varias varias variedades más claro por ejemplo crocante de polenta con acectuna o cremoso de mote o cremoso de quinoa o verduras salteadas o incluso papas fritas si te gustan date el gusto o sé fettuccini dije verduras salteadas hartas cosas la verdad que son muchísimas cosas que se van rotando para que tú puedas comer todos los días algo rico algo bueno algo saludable algo que te haga bien para el alma para el corazón y para la guata eso es el secreto de cine con que está ubicado en Freire 540 al frente de la plaza de no armas de constitución entre el banco Santander y Moisar ahí es donde está ese pasillo lleno de paraguas de colores está el secreto by cine con síguenos en nuestras redes sociales como también por supuesto el secreto by cine con y se heredera la vida con nosotras y nosotros hágale pues entonces si no lo ha hecho vaya a conocerlo sin como dice siempre los vender sin compromiso sin compromiso avance esos 30 metros de pasillo y sin compromiso vea disfrute ahí hay hartas horas para mirar bueno hay cosas dulces muy buenas también el súper limeño bueno el pie de limón bueno cheesecake cheesecake de chocolate blanco cheesecake de chocolate negro cheesecake de mote con huesillo que bueno suena una creación de ahí como casi todo que se disfruta mucho también ese cheesecake de mote con huesillo harta cosa dulce también para que lo disfrute y café buen café buen café vaya apruebenlo y después nos cuentan eso es el secreto by cine con entonces que es auspiciador de la mañana secreta que casualmente se llama casi igual que la auspiciador casualidades de la vida tenemos lista la primera canción me mandó la primera canción ah si me la mandó hagamos al whatsapp vamos al whatsapp de la música y hoy como siempre como todos los programas de la mañana secreta vamos a escuchar música de constitución música local música de artistas de nuestra perla del maule la perla del maule tanta perla que hay está la perla del norte la perla del centro la perla del maule bueno nos toca hacer la perla del maule artista maretta hemos escuchado varias veces a maretta hace rato no lo oí así artista maretta suena acá en la mañana secreta de la 101.3 tu negocio apesta cineconradio.cl en la mañana ầm no lo oí así no lo oí así oí así le classical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero el sábado 20 Puede venir a ver Oguimán Pato en Rapanui Una película del año 2002 Una película chilena Una película de animación chilena Que está muy buena Que habla además un poco de lo que somos Habla de nuestra cultura Que se nos aleja Obviamente es otro mundo Pero bueno Políticamente es de Chile Y aunque no lo fuera Da lo mismo La validación de Rapanui En este caso Hay que tenerlo por como es Una historia brutal Igual la de la isla Si tiene un tiempito Usted por ahí En estas vacaciones Hágale y busque La historia de Rapanui Ha pasado En un momento fue casi Que también una cuestión de guerra Otra vez fue una industria Y toda la gente de ahí Hola, hola, buenas tardes Y toda la gente Buenos días Y toda la gente De ese lugar prácticamente Pasó la esclavitud Trabajando Para esta Mega empresa industrial Ha pasado por una cantidad De lugares Isla de Pascua Que no tiene nada de Pascua Rapanui Ya, eso el sábado 20 Wyman Pattern Rapanui El domingo 21 Corazón de Fuego Del año 2022 También otra película Chile Miércoles 24 En donde participa También otro Otro hombre muy cercano A nosotros Como Fundación Cultural Al cinecom Me refiero a Marcos Díaz Que está de productor En Sócrates Esta película Quedamos el día Miércoles 24 de enero Una película del 2023 Nueve cita Recién salida del horno Y el 25 Un peliculón Película por confirmar Esa está ahí Ahí está Estamos hablando Con productoras Moviéndose todos los hilos Para cerrar Este cinecom picnic El día Jueves 25 Ya ¿Cuál es la La única instrucción Que dice el afiche? Trae tu mantita Y enjoy O disfruta Si lo quieres ver en español 20-30 horas Explanada cinecom Y adivinen qué Sí Es cierto Actividad Gratuita Gratín Gratis Sin pago Liberada de cualquier Cosa relacionada Con la Moneda Totalmente Gratuita Este cinecom picnic Entonces Desde el miércoles 17 Hasta el jueves 25 de enero Tenemos una programación Totalmente Pensada para vos Para que conozcas cine chileno Si no lo has visto Para que disfrutes El cine chileno Hay de todo un poco Hay dibujos animados Hay películas Que hablan de Nuestra historia política Hay películas Más de ficción Y está el documental Que tanto nos ha dado Este documental De La ENCO Santa Olga Trabajo nuestro De Fundación Cultural De Fundación Cultural Cinecom Dirigido por Daniela del Bosco Ahí está entonces Manso Panorama Puedes seguirnos En nuestras redes sociales Como Fundación Cinecom Fundación Cinecom Hay fotos De la equipa nueva Hay otra foto Hay otra foto De que nuestra DM Subió con mucho amor Con un fucsia Me queda Me queda fantástico Ese color de pelo Diría yo Ese fucsia fuerte Bueno Las chicas Maravillosas Ahí está Nos pueden seguir Para que vean Todas nuestras Nuestras actividades 4000 seguidoras Tenemos prácticamente Hoy sí Nos quedan poquitos Para llegar a los 4000 Cuando lleguemos A los 4000 Siempre hacen esas cosas Y como que regalan Y después regalarán ¿Es cierto? Bueno Pero cuando lleguemos A los 4000 La persona que sea La número 4000 Hay que estar atenta Y atento Pero la persona que sea La 4000 Le vamos a regalar Una hamburguesa Eso vamos a hacer La persona Pero hay que estar atenta Carla Hay que estar atenta Y no sé si hay alguien Más escuchando la radio Pero tenemos que estar atenta Atenta Atentos Cuando lleguemos A la seguidora Y seguidor Número 4000 En Fundación Cultural Cinecom Vamos a regalar Una promo de hamburguesa En el secreto de Baisenegon Acá mismo En la mañana secreta Queda un poquito Así que Hágale pues Pero bueno Ahí vamos a ver Cómo va a ser Ya Vamos a poner Música De Constitución Música De lo bueno Vamos A poner A Sebastián Vergara Miren No sé si habíamos puesto Sebastián Vergara Si lo habíamos puesto Ah buenísimo Ya entonces suena La 101.3 La mañana secreta De la Cinecom Radio Sebastián Vergara Que nos dice Déjame libre Acá en la 101.3 Cinecom Radio .cl Música No fue mal Me ilusionaste Hoy se van Mis esperanzas Y el aliento De respirar Fue vital El conocerte Mirarte Una y otra vez Fue fatal Tener que mirarte Y no verte Nunca más Y me pregunto Si volverán Aquellos tiempos De máxima felicidad Y me pregunto Si volverán Aquellos tiempos De tanto Tanto andar La vida pasaba Yo que miraba Al capitán De la tripulación Las puertas ¿Cómo fue Que pasó? El monstruo Atacó Sin tener Su razón Y el flaco Perdió Su sentido Y dirección Déjame libre Déjame Desaparecer El monstruo Es